¡Suscríbete al canal! Les habla Fernando Palomo, al lado de Mario Alberto Kempes. Será una jornada muy entretenida entre dos grandes contendientes que quieren sorprender. Hay muchísima tensión, traten de no comerse las uñas, de no pestañear. La verdad que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Avanza Boca con gran intención. ¡Oportuna intervención levantando el balón! Acá están consiguiendo un tiro libre. ¡Gol! ¡Gol! En un Santiamena ha dado una clase magistral de cómo pegarle a la pelota. En un tiro libre siempre alguien va a tener la culpa. O la barrera o el arquero. Nunca vamos a decir, wow, qué bien le pegó. El que le pega el tiro libre. Pero acá se junta todo, ¿eh? Tiro libre espectacular con mucha fuerza. Pasa la barrera. Y el arquero no puede hacer nada. ¡Dibala! Jordi Alba. Con la pelota, Dibala. ¡Holland la va a tener! ¡Roraleño! Es bueno ese empazo interceptado. ¡Dibala! Toca para Holland. Está reclamando, compañía. ¡Se puede venir el empate! ¡Ojo que la pelota sigue con vida! Y ahí está, rechaza la pelota. Mascherano. Jun Bellingham. Es balón de Diaby. Juan Román Riquilme. A las puertas del entretiempo. La visita que cae por poco. Le están quedando 45 minutos. Yo creo, Fernando, que la historia de este equipo dice mucho, ¿eh? 45 minutos puede ser para el equipo que va ganando una eternidad. Para esto es diferente. Va a buscar el empate y va a intentar también ganar el partido. Jun Bellingham. ¡Holland! Han perdido la chimbomba. Con este silbato nos vamos con ellos al descanso. Ahí se viene ya la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Y miralo como se ve el muchacho atacando. Esas pelotas de Jari Littmann. Oportuno y salvador el movimiento.